Cadena 30 Hay que enfrentar esto con madurez y hoy te lo voy a decir muy claro Porque hay ciertos problemas por ahí a nivel de tu salud que has descuidado también Debes continuar con lo del médico, debes mejorar tu autoestima y más que todo ser muy positivo, por favor No tengas miedo, mira que a veces ese miedo te hace como que las cosas se te vayan de tu mano El amor está en el lugar permitido de tu vida Cuando hablo de eso, del lugar permitido, es lo que tú quieres, lo que tú amas, lo que tú quieres realizar Yo no sé, a veces ese amor viene acompañado de ciertos malos sabores de la vida Sí, porque te lo digo, porque es el carácter de tu pareja Es la situación cuando domina más tu mente y no tu corazón O cuando definitivamente no estás actuando con la inteligencia adecuada Mire, con esto se lo voy a decir muy claro este signo Usted tiene que ser, mire, envolvedor a veces con su pareja Para que esa pareja no consiga en la calle lo que le falta en la casa Y se lo estoy diciendo de una manera con muchísimo respeto Porque ustedes saben que muchos de nuestros seguidores son amas de casa Y también caballeros, ¿no? Pero nos olvidamos de eso, de ese respeto mutuo Nos olvidamos de que de repente nada más nuestra relación se convierte en oposición Debe quien puede más, ¿no? Espero que eso no suceda con tu signo Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior